Comentamos unas necesidades vecinales que había en Merja concretamente en temas de saneamiento. Nos emplazó Carmen que en la siguiente visita ya miraba los temas, buscaron los fondos, una línea de ayuda, como se llame, al final el dinero. Y a los tres meses, en otra visita, por el motivo también de la obra del Río Adra, ya teníamos concertado una visita con los técnicos de la delegación de Almería para los condicionantes técnicos y de la solución del problema. A los tres o cuatro meses había gabinete de ingeniería redactando proyectos y hoy estamos aquí presentando un proyecto que lo siguiente será licitarlo y hacer la obra. Se agradece porque esto es lo que necesitamos al Ayuntamiento, os trasladamos inquietudes vecinales, os ponéis a trabajar, buscáis el dinero, que es lo que siempre falta y al final se acaban haciendo. Enhorabuena y muchísimas gracias. Otra cuestión fundamental, que tuviéramos aquí la posibilidad de tener depuradas nuestras aguas residuales y todas las zonas de los municipios, no solamente los centros, no solamente algunas depuradoras que estaban absolutamente obsoletas, y me refiero a municipios grandes que han sobrepasado su dimensión y que en estos momentos esa depuradora no está adecuada a las necesidades del municipio ni el futuro del municipio. Por eso hemos incluso firmado con el Estado para asumir el 50% de algunas de esas depuraciones. Pero nosotros, en nuestra parte, rápidamente actuando sobre los municipios que soy competencia, en este caso, de la comunidad autónoma y que, desde luego, no lo íbamos a dejar en el tintero. Por eso, hoy podéis decir, y yo creo que es un momento importante, tanto Verja como Dalías como Balanegra, que dais un salto de calidad y de cantidad en las posibilidades de la depuración con un sello ecológico para el futuro de vuestros municipios. Recogen las posibilidades de futuro, es decir, si estos municipios crecen, tendrán una depuración que está adecuada a la zona, pero al mismo tiempo también las necesidades de un municipio, tres municipios que tienen una vocación turística increíble. ¿Qué me dicen ustedes del Cristo en Dalías? ¿Qué me dicen ustedes de Verja? ¿De todas las posibilidades de desarrollo turístico rural que tiene Verja? ¿O qué me dicen ustedes de este paseo marítimo de Balanegra y de este municipio de Balanegra, que, aparte de la vocación agraria, tiene una vocación turística increíble? O en Verja, cuatro zonas como la carretera de Granada, así como los núcleos de población de Alcaudique, San Roque y Peñarrodá. Y, además, 10.821 habitantes con esta obra. ¡Gracias!